aquí les voy a mostrar un televisor marca cyber luz de un amigo que me vio por whatsapp en la forma en que encendía la pantalla y apagaba además con rayas verticales aquí ya tengo el televisor afectado en mi caso puedo comprobar que las rayas verticales ya no están y ya no parpadean como se ve en el vídeo pero sin embargo puedo notar una línea vertical en la parte superior de la pantalla por lo que me da la impresión de que son soldaduras frías que están ocasionando esta falla una vez destapado el televisor hago la medición correspondiente de los voltajes y por ejemplo en el filtro corto habían 173 voltios que es normal y en el más B habían 135 voltios y hipernoté que era un voltaje un poquito excedido de sus límites normales por lo que seguí en la línea del circuito que lleva al transistor del circuito de control que pasa la resistencia y llega acá este transistor se encarga de regular el voltaje del más B ya sea aumentarlo o disminuirlo en este caso hay soldaduras frías y lo que vamos a hacer es resoldarla hice un retoque de soldadura al circuito de control están las resistencias y el transistor sin embargo la falla continuaba de hecho tuve que cambiar estas partes resistencias que estaban acá de 220 kilómetros y bajo el voltaje a 100 voltios ya que el sobrevoltaje estaba recalentando los filtros y los estaba deteriorando una de las causas de la falla de este televisor es el filtro del filamento el cual también se puede deteriorar y puede generar la falla de las rayas verticales en la pantalla pero también nos podemos guiar en el cepo por el cable que sale al pin del 180 voltios que conduce al yugo y arriba también hay soldaduras frías que pueden generar esta falla como también en el filamento pero siempre es bueno resoldar toda la del filamento el cepo y toda el área de vertical que también pueden generar este tipo de fallas y también las fallas en cojín como la del arco iris también pueden generar este tipo de fallas debido a que todo estaba bueno en últimas condiciones decidí resolver todas las áreas una vez encendido desaparece la franja en su parte superior